Leamos los recursos disponibles en la Secretaría por instrucciones del presidente para poder atender lo mejor posible a nuestra comunidad. Todos los consulados están trabajando, todos, sin excepción. Desde luego hay lugares en Estados Unidos donde tenemos una población mucho mayor, tenemos que estar alertas, tenemos teléfonos de emergencia, llevamos relación o tenemos abiertas las líneas telefónicas para los que necesiten apoyo o que no tengan acceso a servicios de salud, que sería la preocupación principal del gobierno de México. Ese reporte lo tengo todos los días. Ayer sacamos un informe y lo haremos cotidianamente de cuántos están enfermos reportados con nosotros en los consulados y en el caso de que desgraciadamente se dé algún fallecimiento, el contacto que tenemos con la familia para apoyarles si desean regresar a México a sus seres queridos que hubiesen sido afectados en esta pandemia. Eso es lo que está haciendo la Secretaría.